10 de la mañana Estoy hecho polvo Tras el día de San Petersburgo, familia Ayer supuestamente íbamos a ver cuando abren el puente Pero conocimos a unos mexicanos Hicimos esto por un rato 1, 2, 3 ¡Arriba! ¡Bajo! ¡Al centro! ¡Adentro! Peor decisión salir el día de ayer ¿Por qué? Hoy ya tenemos un tour Con el hotel que nos preparó un tour Para ir los 5 lugares más bien por ahora de aquí de San Petersburgo Y los dos estamos como en la cabeza muerta Pero lo que vamos a hacer es que la guía sabe absolutamente todo de San Petersburgo Miren la cola que hay, eh Pero de alguna manera yo creo que ella sabe como coronar toda esta línea Porque esta mañana es directamente la puerta para entrar con tickets, dado para el hotel Así que el día de hoy va a ser un día tan interesante Vamos a visitar 5 lugares que no me acuerdo cuáles son Pero poco a poco se los voy a decir Este es el primer museo que se llama Hermitage Y dice que es uno de los museos más importantes de toda Europa Con una colección de cosas impresionantes Así que espero que se pueda grabar adentro ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Miren eh! El techo es así El piso está hecho, el reflejo del techo Solamente queda en madera. Este lugar es una pasada de vueltas ¿eh? y lo que dice la guía es que si quieres ver si ves un minuto cada exhibición o cada obra de arte cada pintura te demoraría sin visitar todo este lugar de 7 a 12 años yo no espero estar 7 a 12 años aquí porque estoy con la cabeza dura pero para tenerlo en cuenta cuando venga a San Petersburgo la historia de la guía es demasiado grande y demasiado imposible hablar de esto así que emocionense con las imágenes que les va a presentar espero que hayan disfrutado el pequeño rápido pasadito no sé cuál es la segunda parte que vamos a ir pero este lugar tiene más de 3 millones de exhibiciones así que imagínense la cantidad de tiempo que necesitan para explorar este lugar así que si vienen para acá por favor venga no sé cuánto cuesta la verdad porque nos fuimos invitados pero esto es interesantísimo este es uno de los lugares más lindos que he visto en mi vida y ahorita miren lo que es esto mira la cantidad de gente cae para la fila y la cantidad de turistas que hay es imprescindible el director de Hamlet el museo el nuevo museo de Hermitage fue bastante interesante con unas piezas de Picasso y Matisse y algunas cosas ahí bastante cubistas renacentistas barrocas rococo pero yo estaba esperando llegar a este lugar la verdad se llama la iglesia de la sangre derramada y es lo que yo fascinaba en fotos y ahora estoy al frente de esto y miren lo que es esto porque lo que lo que va a ver a continuación solamente pasa en Rusia y la familia yo jamás he apreciado mucho los tours el tema de que alguien te acompañe te diga cosas que pero este tour digamos es tan personalizado nosotros con nuestros tiempos lo que queremos y nos ha tratado tan bien y además nos ha contado tantas historias en Patesburgo que la verdad creo que si vale la pena hacer este tipo de cosas no sé cuánto costará la verdad pero si podían hacerse en Patesburgo con un guía sería genial porque la historia que hay detrás de esta ciudad es impresionante es muy 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 grande es muy 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 grande 7000 metros cuadrados de pintura hacen que esta sea una de las iglesias más impresionantes que he visto en mi vida tomaron 20 años en hacerla 23 años en restaurarla luego de la revolución soviética y lo más impresionante es que esa catedral que ven ahí esta iglesia fue hecha se llama Sangre de la Ramada porque aquí fue asesinado por un acto terrorista Alejandro el Grande en estos cobaltos nuestro emperoror alexander II fue matado en 1881 en 1881 justo ahí fue matado en la parte de la fiesta y había un canal en el canal en el canal y una bomba fue tirada bajo la bomba pero todavía estaba vivo y salió de la bomba para ayudar a las personas fue accidenteo o alguien fue matado alguien fue tirado la bomba sí los terroristas que tiraron la bomba bajo su carrera y por eso que construyeron su hijo decidió construir esta iglesia en el lugar donde fue asesinado así que es como un símbolo en honor a los actos terroristas que pasan actualmente también porque mucha gente viene así a hacer honor y a dar ofrendas a esta parte de la iglesia pero es impresionante eh ven estas pinturitas esas pinturas no son pinturas nada son como pequeñas no sé rompecabezas que se arma poco a poco y van armando así el diseño o la estructura hasta que queda así entonces todo está hecho de esto nada está pintado y eso quedará veinte años sin hacer todo esto impresionante veinte años sin hacer así que estoy grabando con el teléfono ahorita hemos venido a la otra parte del río donde la guía nos ha traído aquí ya estuvimos aquí ya vimos esta parte pero puedes ver tienes toda la vista del Hermitage el lugar que estuvimos hoy día en el museo hermoso aquí pueden verlo la bandera mira esta la bandera esta toda la banda peruana ¿ustedes son del norte entonces? Chiclayo Chiclayo claro a mi ni me preguntes porque me ofenderías si no supieras de donde vengo no pero ese es ese es el centro del Perú no solamente de Cusco no este es Cusco ¿si? si uno de los lugares más interesantes que venir es la isla de Peter and Paul es la fortaleza de Peter and Paul lo que hacen es una isla justo al frente donde estamos quedando primera vez que vengo acá y es como es una especie de ciudad pequeña flotante que tiene esta iglesia que se llama Peter and Paul donde lo más interesante es que está de hecho está enterrado Pedro el Grande que fue el fundador y el creador de toda esta hermosura llamada San Petersburgo y la iglesia por dentro es bastante bonita no tiene nada especial la verdad solamente que está la tumba del creador y fundador de esta ciudad tan hermosa el tipo trajo arquitectos y artistas de toda Europa porque él era un man de Europa es por eso que ustedes pueden ver que San Petersburgo es bastante europea es por eso que es la ciudad más europea aquí en Rusia lo que me dijo ella que Moscú es diferente porque es más soviético y fue la capital de la no soviética en ese tiempo es por eso que San Petersburgo es tan querida y tan visitada por todo el mundo actualmente 5 millones de turistas actualmente visitan la ciudad así que es como toda la población de San Petersburgo visitando cada año porque son 5 millones acá y 5 millones de turistas tanto curioso eso no lo sabía en la línea que hay con nosotros si bien hay un grupo tiene que ser toda esta línea pero nosotros no nos pasamos derecho nada más por la guía turística que nos ayudó la verdad hemos tenido un trato de príncipes de realeza gigante con ese 승ino en cr Where are you going? ¿QuéNotes sin nada? 말씀드�imiento éticamente es el día lo más largo de mi vida Te iba a vivir que decíca Estoy súper cansado ya familia, pero estamos en la última parada del tour y ya estamos en la iglesia de OLAF Que está justo al frente de nuestro hotel, que el hotel está allá nomás Entonces perfecta parada para terminar el tour y yo quería siempre subir a la parte de arriba que no sé cómo es Porque la chica está que nos compra los tickets, está que hace todo por nosotros, nosotros no hacemos nada No tenemos que hacer fila para nada, cortamos las líneas, es como un trato de realeza Así que ahora vamos a entrar, vamos a ver qué hay adentro, qué nos ofrece esta súper iglesia que se ve apoteógicamente grande Imagínense, acá que pueden ver las unas columnas que levantan toda la entrada, son de granito y cada una pesa 16 toneladas Así que vamos, y así comienza el tour, vamos a ver qué hay adentro ¡Gracias! 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 ¡Ahora, laucha ya has vuelto! ¡Gracias! ¡En la ciberca de la maestad de San Francisco, en el hotel que está en el hotel ¡Gracias! ¡Vamos a ver qué hay adentro que los visitors por aquí! ¡Fim parte del hotel! ¡Ahora! ¡Papá, el hotel! ¡Vamos a ver!